Ok, muy bien. Si estás enfrente de una tienda, te voy a enseñar cómo reemplazar este Offset Flush Bolt. A veces este mecanismo no funciona o no pega abajo o algo, se quiebra y te voy a enseñar cómo reemplazarlo. Ok, mira, si tienen este tipo de mecanismo en la puerta, este esencialmente lo que pasa es que cuando levantas este pedazo, se levanta y pega acá arriba y se mete al hoyo. Hay este pedazo de plástico que se rosca aquí adentro, ¿verdad? Este se rosca aquí adentro, del otro lado se mete aquí adentro de este hoyo. Se aprieta, se mete hasta adentro y este mismo mecanismo es lo que se está reemplazando. Cuando lo tienes, este es el de abajo, el que no estaba funcionando muy bien. Lo que tuve que hacer es que cuando viene este palito o este sistema, como es un inmersal, este palito está largo. Lo que tienes que hacer es medirlo con el existente que está ahí y lo que estás haciendo es que tienes que agarrar tu grinder y cortarlo. So, esa es la diferencia que corté. So, lo puse los dos palitos uno al otro y luego miré, ok, so, este lado tiene un poquito menos de rosca y este de acá tiene más. Y lo que hice es que puse este palito con este palito que es el nuevo, los puse al lado y le marqué con un marcador rojo donde iba a cortar. So, agarré mi grinder, ok, agarré mi grinder, este, y le corté de los lados para replicar lo que ya estaba ahí. So, lo que quieres hacer es replicar lo que estaba. Este pedazo se sale. So, lo que haces es que quitas el tornillo que está aquí y el tornillo que está acá abajo. Y lo que haces es que lo levantas para arriba y luego lo sacas. Lo levantas todo completo y sacas este pedazo primero. So, este lo levantas hasta arriba y se sale así. Y luego poquito a poquito tienes que sacarlo. Se atora un poco, pero tienes que forzarlo para que salga para afuera, así derechito. Bueno, sale para afuera y agarras eventualmente este pedazo, ¿verdad? Lo quitas, lo mides con el otro, lo cortas y lo conectas para atrás como estaba. Lo metes primero con esta punta hacia arriba y luego lo que haces es que tienes ahora este para acá abajo. Le pones este pedacito de plástico abajo en el área más cortita. Si ves, es más cortita. So, pones ese pedazo de plástico abajo para que se meta el hoyo de abajo. Mira, ahí está el hoyo. A veces cuando no quiere atorarse el sistema, lo que pasa es que tienes que limpiar a veces acá abajo porque hay como tierra. Y a veces este palito no se puede meter para adentro. So, límpiala ahí abajo. Agrega todo este sistema para atrás de nuevamente. Y ya con eso puedes arreglar el mecanismo. Bueno, en este escenario, este no se quiso enganchar hasta abajo, pero porque igual había mucha tierra aquí abajo en este hoyo. So, a veces límpialo o a veces este mecanismo está quebrado. Pero, este, como ahora ya lo limpie, ya lo voy a poner para atrás junto. Voy a poner los dos tornillos. Lo voy a montar para que esté al 100% y luego le voy a jalar la palanquita para que baje el sistema y se enganche con la porción de abajo. Ok, o sea, para poder agarrarlo lo que haces es que lo agarras con una mano aquí y con el otro pones el tornillo en la punta y lo pones adentro del hoyo. Mientras agarrándolo con una mano, con el otro lo estás poniendo. Y lo que haces es que apretas el primer tornillo y luego vas a apretar el otro. Ok, so, si miras, entonces ya está instalado el tornillo de arriba y el tornillo de abajo. Si le jalo, entonces ya no sale. Ya está engaged. Abajo ya no va. Si le jalo para abajo, entonces ya se abre. Porque es el mecanismo de abajo que está enganchando con el hoyo de abajo. Ok, so, así es como se arregla este. Ya ahí se laquea y ya está laqueado. Ok.